¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ya en la puerta presidente del Barcelona y Javier Tebas, máximo mandatario de la Liga, han protagonizado la imagen más esperada. Al inicio de la asamblea extraordinaria de la Liga, después de un desayuno de pie, en que la puerta departió con muchos representantes de los clubes. Pero cuando ya estaba a punto de sentarse en su silla, ocurrió la imagen que va a cambiar la historia del fútbol mundial. El saludo de paz entre la puerta y Javier Tebas. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que Tebas selló hace pocos minutos la vuelta de Messi al Barcelona. El presidente de la Liga dio luz verde al club blaugrana para que Messi pueda regresar al club de sus amores, el Barça cambiando así la historia del fútbol y el deporte mundial. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.